Bueno, voy a contar rápidamente mi anécdota de la caca. Bueno, estaba en mi casa, habíamos ido a la colonia con mi hermano y mi primo. Y habíamos ido a la colonia básicamente, y bueno, básicamente yo tenía ganas de cagar, viste. Quiero que me guste la anécdota, porque es algo real, es algo que me pasó y que me avergüenza un poco, porque, pero bueno, era chico y son cosas que pasan y quedó la anécdota. Bueno, yo estaba con muchas ganas de cagar, Fortix. Fortix, muchas ganas fuertes de cagar. Y estábamos llegando a mi casa. Yo tenía una mochila, me acuerdo, y ahí siempre guardaban mis llaves para entrar a la casa. Mi hermano todavía era muy chico y no tenía llaves. Yo era el que llevaba las llaves, ¿bien? Y cuando estábamos llegando, estábamos llegando Fortix a la casa, estábamos a dos cuadras, yo ya tenía el solete porteándome. Voy a buscar la mochila para ver si estaba, para ver, no, para abrir la puerta. Y pues tiene que me vea, como todos ya sabemos o estamos pensando, me había olvidado las llaves. Y bueno, me había olvidado fuerte las llaves y básicamente no sabía qué mía iba a hacer. Y mi hermano se entró a cagar de risa, pero me quería cagar a puteada porque me había olvidado las llaves y él también se tenía que quedar afuera. Cuestión, yo era un pibe de 11 años, no puedo haber quedado en cuestión porque no sé qué mierda tengo que decir. Bueno, en fin, yo era un pibe de 11 años, ¿entendés? Entonces, como que 10 pesos era mucho para mí. Y el chavo me dice, ¿te ha puesto 5 pesos? Le dije, no, ni un pedo, por 5 pesos me he hecho un meo. Y que me vean los vecinos. Y me dice, bueno, bueno, te doy 10 pesos. Y cuando me dijo, te doy 10 pesos, yo me estaba re cagando. O sea, era eso o tener que caminar 20 cuadras hasta lo de mi abuela a ver si estaba. Y bueno, me dio paja y me gustó, me tentó lo de los 10 pesos. Y me eché un alto garco, pero para, para. Quiero dar detalles, quiero dar ricos detalles. Estaba así en el cantero, me hice el boludo. Me puse así en el medio del cantero, en la calle y todo. No había gente porque era un domingo, pero... Me puse así, me hice el boludo, me bajé los pantalones hasta acá. Hasta acá, los pantalones, o sea, los pantalones hasta acá. Todo esto así y me quedé así en rodillita. Y me caía en un sorete. Me cayó un sorete que me recostó sacarlo porque me daba mucha vergüenza. Con esto me tapaba mis partes íntimas y solo podía caer el sorete por acá. Cuestión es que empecé a hacer fuerza con todo y no salía nada. No salía, no salía, no salía, no salía, no salía. Hasta que empezó a salir. Cuando empezó a salir como que me sentí más aliviado porque sabía que si cagaba un poquito ya se me iban a calmar las ganas. Pero a la mitad del sorete pasó un auto y se empezó a cagar de risa y tocó osina todo, alto hill. Entonces agarro y como que ahí me cago todo. Y viste que cuando te cagas todo como que fruncís un poco el orto. Bueno, frunzo, corto a la mitad y después intento seguir cagando y no salía, no salía. Y me daba mucha pensa porque estaba como mirándome en el bar. Mi hermano y mi primo estaban así, onda. Esperando a que caiga y no cagaba, ¿entendés? Bueno, y cuestiones que querían seguir y terminar el otro sorete, ¿no? Agarro, sigo cagando. Me sale un cachito de soretito más. Es el famoso soretito que sale y haces... Onda, un soretito mini. Me salió y listo. Jeje, no pude cagar más. No pude cagar más. Pero bueno, fue un alivio. Por suerte, que me haya salido ese soretito fue clave. Y bueno, me gané los 10 pesos. Y mi hermano, esa misma noche creo que se enojó conmigo. Y cuando se enojó conmigo le contó a mi vieja. Que me había hecho un cago en un partero entero de mi casa encima. Le contó eso a mi vieja y mi vieja me puso en penitencia. Así que fueron los 10 pesos más caros de mi vida. ¡Suscríbete al canal!